Hola, estamos grabando de madrugada, faltan 10 minutos para la una de la mañana, compré un megaconstrux, ya me hace falta, de hecho en el primer vlog que subí, sale una parte donde le igual yo ni que me hace falta, era en una bodega ahorrera, este lo conseguí con 30% de descuento en un gulwar, la caja por enfrente y pues el set, y el número de piezas, en este caso este set tiene 124 piezas, esa fuente, yo la verdad solamente lo compré por el sobro, y por atrás viene otra vez el set, como que la acción del set, que ahorita vamos a verla, el volvasor de la escala mediana y el nuevo charizard que me hace falta, voy a intentar traerlo también, pues vamos a armarlo. Solo está bonito, está un poquito grande comparado con el tamaño real o el escala que debería tener junto con otros de los iniciales de agua, pero está bien hecho, ahorita los vamos a comparar junto con los otros iniciales. Ya aquí, aquí ya podemos ver que es muy parecido al Greninja Plebe, va como la misma estructura. Y pues aquí están todos los iniciales de agua, aquí están todos los iniciales de agua, solo falta conseguir al Scorboni y al Grookey. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos la fuente Plebes, que creo que es lo más bonito de todo el set, aquí le estoy poniendo el sudo, no sé si se pronuncia así, ¿ok? Y ya aquí la opción dinámica pues es nada más como mover la fuente como para que bote el agua, ¿no? Y se supone que así ya le gana al otro Pokémon. Ya por último, obviamente menos importante, otro Pikachu, aquí pues de perdida está, fíjense que está muy bonito el diseño de Pikachu aquí en Mega Construx, aquí estamos comparándolo con una versión antigua y pues creo que la mayor diferencia es la cola y las patas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!